Música 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 Que onda cacharritas Soy Diana Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de MyBorninHere en la luta del Ashido Bien pues estamos aquí con una conversation con Halim que miren el travieso Halim tiene pegue con los guardias y bueno pues ahora estamos hablando sobre el sultán, sus crías sus viejas, etcétera todo lo que tenga que ver con el sultán pues darle duro a ver que más descubrimos por parte de Halim y Halim dice Música Música ya que su descendencia y el futuro del sultonato ya están asegurados apuesto a que prefiere mantener sus opciones abiertas me pregunto cuántos hijos tendrá este men o cuántas mujeres tendrá en el harem femenino quién sabe pero ya vimos que el sultán no tiene este no tiene se lo puedo decir bueno es mi pájaro loco cambiándole las palabras cuando se me olviden otras típico de mí bueno sigamos ya sabes en caso de que una buena oferta para un matrimonio arreglado llegue en un futuro cercano o sea que tiene a sus mujeres pero no está casado realmente o sea es como un emperador en China que tiene a su emperatriz que vendría siendo su esposa ¿no? por así decirlo y sus demás viejas que son concubinas y consortes el mismo caso aquí ¿no? aquí podría tener un buen de esposas pero una cosa son las concubinas y otra cosa la esposa mera mera oficial ¿no? ¡ay! ¿qué onda con esos países? ¿en serio? um Adnan consideró sus palabras si eso tiene sentido Halim inclinó la cabeza Adnan ¿qué pasa? te ves triste tan de repente Adnan sacudió la cabeza y se levantó sin mirar a su amigo no es nada vamos los preparativos de la cena están a punto de comenzar deberíamos ponernos en marcha su amigo asintió y recogió los papeles doblándolos hasta que pudiera esconderlos en la palma de su mano salieron del jardín antes de que las sombras comenzaran a extenderse por el suelo el menos que quería ver el menos que quería ver abran ponzo a su majestad nuestro sultán ad al-rashid ah bueno si ya venía el sultán pues está bien los chicos del harem como todas las tardes que el sultán decidió pasar con ellos interrumpieron su conversación ociosa e inclinaron la cabeza algunos se levantaron para saludarlo más de cerca buenas noches ¿no han comido aún chicos? un coro de voces dijo que sí que sí y ab al-rashid caminó su lugar habitual en el centro de la habitación los esclavos se apresuraron a traerle más cojines para sentarse una tubería de agua y una mesa baja sumo gestad le ruego me disculpe Rashid que ya estaba prestando atención a lo que le decían algunos esclavos levantó la cabeza hacia el gran vizier que todavía estaba de pie a su lado sírvete hijo no te quiero volver a ver en mi vida ¿qué pasa? ¿puedo preguntar si ya eligió a su chico para esta noche? ¿te tenemos que dar cuentas o algo así Harum? ya sabe para que así pueda llamarlo y tenerlo listo para usted ah claro ajá es amable de tu parte quiero pasar la noche con Adnan puedes decirle ahora si quieres el gran vizier no intenta ocultar su molestia a ver a ver Harum ya chingados y por qué chingados no te gusta ver al sultán con Adnan si por ese motivo compraste Adnan en el mercado de esclavos o sea que alguien me explique por qué trata de hacer que el sultán no esté tanto con Adnan o sea no creo que sea simplemente para evitar favoritismos realmente no creo que sea por eso me quedará cara de estúpido Harum algo planeas algo planeas ¿qué ocurre? ¿por qué sacar a Harum? ¿no pasas suficiente tiempo con Adnan aún majestad? quiero decir te sientas con él todas las noches que vienes al harén masculino sí y por favor sé tan amable de decirle que venga aquí y se sienta a mi lado esta noche también en pocas palabras deja de estar chingando y tráeme a mi hombre Harum sin palabras quiero decir ¿recuerdas que hablamos de esto antes? los otros esclavos se quejan porque se sienten ignorados no deberías prestar demasiada atención a solo uno de los esclavos los otros chicos se ponen celosos fácilmente puro pretexto puro pretexto yo no creo que sea por eso no debería se burlan de Adnan por favor dime si eso pasa alguna vez quiero saber ¿realmente crees que Harum te lo dirá? o sea Harum el mismo intimida a Adnan y no te está diciendo o sea sultán 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 lo que te falta saber cómo se maneja tu arena en serio no tan lejos o al menos no que yo sepa mentira eres un mentiroso mentiroso mencionó ayer que de hecho no lo dejaron atender mis llamadas durante el día oh en serio no tenía idea ¿qué hijo de entrale entra el hijo ay no no es mi computadora no te pego hermosa computadora mía o sea si él fue el que ignoró él fue el que le dijo que tenía prohibido atender las llamadas del sultán ahora echa la culpa a los otros chicos del harem no tienes huevos hijo ¿verdad? no los tienes pero eso probablemente se deba a que aún no está en condiciones de servirlo su majestad ese chico es torpe no queremos que deje caer la comida sobre usted o sus invitados ¿verdad? claro por supuesto pero quería verlo de todos modos por favor dígale que me atienda al día siguiente tocaré el timbre por la tarde y no habrá ningún invitado conmigo puedo soportar un poco de té vertido encima de mi escritorio no te preocupes ¡es estado carajos! si usted lo dice es realmente una muy amable persona su majestad bueno dejo de parloquear y tráeme ya a Atlan Yamal ¿podrías traer algunos dulces a la cocina? perdón de la cocina el chico se apresuró a obedecer la orden Harun se aclaró la garganta para llamar la atención del sultán nuevamente sobre lo que le dije de elegir a ese chico esta noche oh Harun eres tan desagradable a veces a veces es desagradable todo el tiempo sultán es que usted no está todo el día aquí está bien si insistes me llevaré a Halim también o sea te llevo a Atlan y a Halim vas a tener trío le ruego me disculpe me llevaré a Atlan y a Halim eso está mejor no pueden quejarse de favoritismo si hay dos ¿verdad? ok no puedo argumentar nada contra esa lógica Harun fue a buscar a Atlan mientras murmuraba una respuesta inentiligible inentiligible ¿verdad? no puedo es el Halim realmente no sé qué carajo se está pretendiendo con Atlan Atlan por fin estamos aquí estoy tan cansado por favor Halim Atlan ayúdenme quitarme la capa y el turbante Atlan Atlan vaciló todavía en la puerta de entrada Atlan ¿qué estás haciendo ahí parado? entra y cierro la puerta sí su majestad Atlan profundamente avergonzado obedeció y tomó el turbante del sultán de las manos de Halim pusieron las prendas públicas de Abdel Rashid en su lugar designado del camerino con mucho cuidado y regresaron al lado del sultán por favor dulce profeta ayúdame ahora ¿qué estoy haciendo aquí? pues te daré un pequeño spoiler Atlan tú el sultán el Halim tú en una habitación solos no sé piénsalo creo que es muy fácil de comprender al principio cuando el vizier le dijo que tanto Halim como él servirían al sultán esta noche pensó que el malvado solo le estaba haciendo una broma pero la reacción complacida de Halim le había dicho lo contrario entonces aquí estaba con Abdel Rashid con quien ya estaba acostumbrado a tener sexo y su mejor amigo en el palacio se suponía que él también haría cosas lascivas con él bueno si ve a Halim como un mejor amigo y haciendo eso comprendo tu incomodidad realmente me voy a refrescar en el baño Halim mientras tanto puedes explicarle a Adnan lo que se espera de él el hombre lanzó una sonrisa en dirección a Adnan por favor relájate Adnan quiero que te sientas cómodo Adnan dudaba que fuera capaz de dejar de sentirse nervioso esta situación fue un poco difícil de manejar para él Halim le pidió su atención agarrando su mano ven aquí Adnan quitémonos nuestras ropas asintió y se anió a Halim a los pies de la enorme cama sé que estás nervioso pero no te preocupes yo te enseñaré lo que debes hacer para complacer a su majestad esa no era la principal preocupación de Adnan en ese momento pero asintió de nuevo al menos era Halim y no ninguno de los otros chicos del área dudaba que pudiera tener sexo con alguien más en el área tendría que negarse rotundamente si el sultán se lo hubiera ordenado creo que precisamente por eso el sultán eligió a Halim porque Adnan y Halim se llevan bien aunque a la vez va a ser incómodo Halim era otra cosa estaban y Halim era lindo y gentil nunca imaginó a Halim como una pareja sexual pero ahora que se encontraba en esta situación bien pensó que podría sentirse cómodo con Halim al menos eso era un comienzo así que se desvistieron se quitaron las joyas y se acostaron en la lujosa cama el pequeño cuerpo de Halim era delgado y suave con solo una pequeña cantidad de músculos entre sus brazos y muslos automáticamente pegó su cuerpo al de Adnan haciendo que el chico jadiara de sorpresa su cuerpo era tan cálido a pesar de que eran amigos cercanos todavía se sentía desconcertante tener los brazos de Halim envueltos alrededor de sus hombros y sus pechos tocándose Shhh acostúmbrate poco a poco Adnan asintió de nuevo incapaz de encontrar su voz Halim tomó la mano de Adnan y la colocó en su cintura ay tocame como se siente Adnan movió su mano hacia arriba por el costado de Halim y luego hacia su muslo bueno se se siente bien eres realmente suave y cálido esa respuesta hizo que Halim sonriera de oreja a oreja y hasta aquí la dejamos porque la cuestión ya se va a poner medio suculenta y ya saben que en YouTube ya lo conocen por cierto los videos suculentos los volveré a subir a servidores para que ustedes los descarguen y puedan verlos antes los estaba subiendo en la página ya saben cuál pero por ciertos cosas que pasó esa página eliminaron muchas cuentas incluyendo la mía así que ya no podré subir videos ahí porque tengo que estar creo que tengo que ser miembro oficial para poder subir videos en esa página ¿no? y pues bueno ni modo así que voy a regresar a mi antigua forma que la estaba manejando subiendo videos a servidores y ustedes descargándolos así que pues perdonen por eso así que pues ahora sí me despido pero no sin antes de una vez desearles un buen fin año nuevo así que espero que se la pasen chido y también el primero de enero que es el recalentado aunque no sé cómo celebrarán el año nuevo otros países ¿no? pero al menos en México ya sé cómo así que chicas mexicanas que anden por ahí no se desvelen no desvelense este este día si se desvelo ay coman mucho y exploten cohetes pero tengan cuidado con los carros ah y traten de no estar con rodeados de muchas personas por la pandemia ya saben entonces ahora sí me voy como siempre que tengan un bonito fin de semana o la muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima maten chau ¡Suscríbete al canal!